Te juro que no pasó nada de nada, mi amor. Solo... Solo chapoteamos. ¿Chapotearon? Sí. Solo chapoteamos un rato en Sadovich. Luego de revelar los detalles de su viaje, Charito no tuvo más opción que echar a Raúl de la casa. Ya no vamos a hablar. Reina se queda asombrada ante el dolor y sufrimiento de Charito. Hola, Charito. Y Charo recibirá unas palabras de aliento de quien menos se imagina. ¡Anda, dilo, dilo! Viene hecho la fingidaza, se quedó sin marido. De verdad lo siento. Siempre he pensado que... que eras mucho pescado para ese gato. ¿Cómo puedo hacerme eso, reina? Ya, aquí el que ha perdido es el taradazo del platanazo. ¿Ya? Tú tranquila. Además, como si no estuvieras reemplazo. Ya. Ya hemos conversado bonito. Te he demostrado mi solidaridad, mi apoyo. Este... Por favor, Charo, que esto no trascienda, ¿ya? Raúl intenta sobrellevar el dolor, pero en casa de Miguel Ignacio no tendrá mucho consuelo. Raúl, tienes dos opciones. O sales a reconquistar a Charo, o te olvidas definitivamente de ella y sales corriendo a los brazos de Cris. Ahora, si quieres mi humilde opinión... Yo no voy a ir a buscar a Cris. Esa mujer no significa nada para mí. Bueno, no pensaba lo mismo en Miami. Tengo que ir a buscar a Charo. A lo mejor ella está más tranquila y me puede perdonar. Raúl, ella vio como esa mujer te besaba. Yo que tú... No sé, la reconquisto con cosas que le gustan. Con osito de peluche, con flores, con malagueñas. Eres... ¡Li... A mí no me tienes que contar, Raúl, por favor! Tienes razón, Miguel Ignacio. Hay muchas formas de reconquistar a Charo. Sí. Voy a hacer lo imposible para hacerlo. Tienes que convencerla de que solo fuera un chapoteo, Raúl. Charo ya no es una chiquilla. A su edad. Es muy difícil conseguir galán que te acompañe toda la vida. Esa es la ventaja de nosotros los hombres, Raúl. Si tú terminas con Charo, ella se va a quedar sola toda su vida. En cambio, ¿tú tienes el consuelo de ir corriendo a los brazos de Cris? No lo había visto de esa manera. Y Charo es de las mujeres que no le gusta estar sola. Gracias a mí, Ignacio. No se quería sin ti. Grace no perdonará que Nicolás haya apañado al platanazo en todas sus mentiras. Bueno, también tu mamá bien inocente, ¿ah? No es que quiera hablar mal de mi suegrita, Grace. Pero, por favor, hasta un niño se hubiera dado cuenta que las fotos de Alaska eran falsas. ¿Tú sabías de la existencia de esa loca? No, no, no. Cuando pasó lo de las fotos, no. Pero luego a T. Cabos cuando se apareció en la puerta preguntando por la calle Pacaritambo. ¿Ah, te acuerdas del nombre de la calle y no dijiste nada? No, es que no estaba seguro, Grace. Solamente era una sospecha. Es más, mi tío Raúl me dijo que solo chapotearon cuando estuve en Miami. ¿Chapotearon? Sí, chapotearon. ¿Sabías todo eso y te quedaste callado? ¿Pero qué querías que haga? Que me lo digas a mí. Perdón, pero yo no soy un chismoso, Grace. Qué pena que pensemos tan distinto. Para mí, primero está la verdad. Y en segundo lugar, no puedo creer que tú hayas sido capaz de apañar... ¡Ah, otra vez esa palabra! No, Grace, yo no he apañado nada. ¡Fuiste capaz de apañar una infidelidad si te quedaste tranquilo! ¡No, yo no estaba tranquilo, Grace, por favor! ¡No me has dejado ni siquiera terminar de explicarte! ¡No, por favor, Grace, tiene que...! El chisme se empieza a expandir y Francesca no será la excepción. ¡Todos! Peter llega para informarle lo ocurrido en casa de los González. ¿Pero quién diría que detrás de ese rostro de platanazo se escondió un sinvergüenza? ¿Charo lo habrá botado de su casa? Efectivamente. Ahora está viviendo en la casa del señor Miguel Ignacio. Pero no exagero si digo que pronto ese matrimonio llegará a su fin. Parece que la nube negra que sobrevolaba mi hogar ha sido soplada por el viento hacia la casa de los González. Así es. Y ahora el viento sopla a nuestro favor. Ningún esfuerzo será bien recibido. Reina sentirá el rechazo de Johnny. ¡Johnny! Ya está servido. No voy a comer. ¿Cómo que no vas a comer? ¿Te quieres quedar enana o qué? No tengo hambre. Johnny, luego te suena la tripa y te sientes mal. Tú estás en pleno desarrollo, tienes que estudiar. ¡Johnny, ya! ¡Ven de una vez que ya te serví! Bueno, si ya serviste el plato, cómetelo tú, pues. ¿Qué cosa has dicho? No quiero nada tuyo, mamá. No podrás soportar que su hijo la desprezca. Si no te hicieron la cara de aplausos. Siéntate y come. Papá, me tengo que ir a la universidad. ¡Johnny, no me estás escuchando! ¡Johnny, siéntate y come! ¡Me tengo que ir a la universidad! Reina, si Johnny no tiene hambre, no tienes por qué obligarlo a comer. Lucho, no me desautorices, por favor. Johnny, siéntate y traga de una vez. ¿Por qué tienes tanto interés en que coma, mamá? Seguramente le has puesto alguna brujería en el plato para que me olvide de Alicia, ¿verdad? ¿Me estás diciendo bruja? Oye, respétame que soy tu madre, ¿ah? Y tú respétame como hijo. Siempre haces lo que te da la gana conmigo, mamá. ¿No te das cuenta de que yo quiero a Alicia? Es la primera vez en la vida que una chica me hace caso. Se fije en mí. ¿Y tú qué haces? La alejas de mi lado. Pero es que a mí no me gusta esa chiquita. Y no es por lo que ustedes están pensando. Es simplemente... Intuición de madre. Te equivocas, mamá. La vida había comenzado a cobrar sentido para mí. Gracias a ella. Y ahora... ¡Me voy a la universidad! Lucho intentará hacerla recapacitar para que pueda recuperar el amor de su hijo. Te lo dije, reina. Lo estás perdiendo. Yo no quiero perder a mi hijo. A lo mejor exageré un poco con... ...mi incomodidad hacia esa chiquita. Una incomodidad basada en un prejuicio que no tiene nada de razonable. ¿Por qué no le das una oportunidad a Alicia, reina? Conócele un poco más. Habla con ella. Tú sabes que yo por mis hijos mato. Y por tu hijo vas a tener que cambiar. ¿Por qué no te voy a hablar yo con esa chiquita? De lo que sea. Escucha también lo que ella tenga que decirte. Hazlo por Yoni. Por su felicidad. ¡Suscríbete al canal!